En esta casaca de Ayala, le trajo la campeón de América. Pero mientras tanto miren dónde le están tomando abajo de un remolque de un camión. Quizás piensan que estoy en las playas de Copacabana o Ipanema o quizás, inclusive, ¿por qué no? Piensan que estoy en Miami, pero no, es un lugar mejor. A mi espalda, el sunset del río Paraná, porque estoy nuevamente en mi querida y amada ciudad de Corrientes. Y ahora les voy a explicar el motivo de por qué estoy acá de nuevo, que ya es una tradición para mí. Pero primero quiero hablar de algo que me parece extremadamente particular. ¿Ven el puente que está ahí? Apúntame, Agustito. Ese puente es el famoso puente Chaco-Corrientes. ¿Qué une esto? Bueno, resistencia con la ciudad de Corrientes. Dos ciudades hermanadas, porque nacieron, porque están ahí, ahí no más, pero con una gran folclórica rivalidad. Pero a mí no me importa armar bardo y decir que Corrientes tiene playas, Chaco no, pero Chaco tiene universidades, no sé cuál es el chucu. A mí lo que me flashea es esto. ¿Cómo es el ser humano? Bueno, estamos, o sea, dos kilómetros y acá se habla de un correntino bien fuerte, bien guaraní, con bien potente, con mucho, con mucha intensidad. Y de aquel lado ya el acento es otro, pero están a dos cuadras. Me parece muy, muy flashero que a tan poca distancia la forma de hablar sea distinta. Pero ¿por qué estoy hoy acá? Para cumplir otra promesa. Tuve un gran 2022, estoy muy feliz por eso. Un montón de objetivos, ustedes ya sabrán. Muchos viajes, bueno, fui al mundial, sigo viendo lo que me gusta y por eso tengo que venir a agradecerle a mi querido Gauchito Gil. Estoy de nuevo en las queridas tierras correntinas para irme a Mercedes a darle mi regalo, mi agradecimiento y pasar unos días por la hermosa ciudad de Corrientes que voy a hacer algunos vlogs. Acompáñenme, amigos, mi nombre es Mauro Albarracín. En esto de Nueva Aventura, hasta la ciudad de Mercedes, a visitar el Gauchito y un montón de cosas entretenidas. Espero que les guste un montón y sin más, arrancamos. Gente, les quiero hacer una recomendación. Onexbet es la mejor página, el mejor sitio de apuestas deportivas en toda la web. ¿Pero por qué es la mejor? Porque tiene las mejores cuotas a la hora de apostar. O sea, es el que mejor paga. Y además tiene las mejores facilidades para depositar y para retirar lo que ganas. O sea, si vos ganas algo, lo retiras fácil. Si querés repositate, es un montón de métodos. Con mi código, Magrón Ebono, van a obtener hasta 130 dólares en su primera recarga. Así que lo tienen en la link de la descripción y en el primer comentario. Y nada, si viene el fútbol argentino, empezó el fútbol europeo, empiecen a jugar a lo grande con Onexbet. Bueno, alquilamos una linda máquina, ¿eh? Esta vez vamos nosotros con Hernán Panelsi y los muchachos ready para ir a Mercedes. Está linda, ¿eh? Nosotros alquilamos un agotito chiquito y como la vida nos dieron esta. A pata, ¿eh? Vamos a ver qué onda. Todos los drones, todos... Llega en ruta con los muchachos. Le toca a Telma, yo vuelvo... Me toca la vuelta a mí, comparece atrás. Muchachos, qué buen perfil, Augusto, la puta madre. Tranqui, ¿no? Qué lindo. 100% italiano, ¿eh? Pará, pará, buenísimo. Telma tiene familiares que se llaman Salvatore. Salvatore Ferragamo, sí. No, Ferragamo no, pero Salvatore. Sí, sí, mi vieja directamente es italiano. Todas mis familias de Calabria. Tiene algo la ruta, ¿no, muchachos? Es especial. De ley, de ley. ¿Qué tiene? ¿Qué pago Telma? ¿Qué te hace sentir? Me hace sentir libre. Me hace salir un poco de que estamos enfrascados, compartir, frenar, comer, charlar. Me gusta, me gusta, ¿viste yo? No sé, está bueno. Pane. Y es una invitación a la aventura, a ciertos imprevistos, a cosas que uno no puede planear mucho en la ruta. O sea, vas a un destino, pero después te va sorprendiendo. Tiene una cosa bastante mágica la ruta. Los parates a los costados, el comercio, los hoteles alojamiento, los hoteles, la fauna, la flora, las vacas, el sol. Salame, los quesos, ¿no? Salame, los quesos. Y también uno se siente distinto que en la ciudad, ¿no? Hay algo de eso. Hay otro aire, ¿no? Me gusta que dejar en el grupo. Cuando estás solo capaz se te complica un poco más, por lo menos a mí. Pero cuando somos un par, paramos, tomo unos mates. Es otra cosa. ¿Cómo le debe vivir Telmi el camionero, el que usualmente es este su lugar de laburo? ¿Cómo le debe vivir? Y no, allá debe ser nada más pesado. Se van por mucho tiempo. Lo loco es que este lugar estaba todo quemado hace el año pasado. ¿Por no es? Ah, por no. Y ahora, gracias a Santi Malateado, está todo nuevo. Bueno, y antes de continuar, venimos para acá, que es como todo un mercado de sandías. Mirá, la gente viene y lleva su sandía. Y tiene muy buena presa, así que nos vamos a llevar una... ¿Cómo es, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, reportero? ¿Todo tranquilo? Sí. Estamos buscando sandía, che. No, no tengo yo. Dos por mil, ochocientos cada una. La pregunta, ¿por qué acá hay tantos negocios así de puestos de sandía? ¿Por qué acá? Porque es un lugar de producción. ¿Pero para? ¿Qué es un parador? Porque apagan muchos autos acá. Ah, es por eso. Aparte hay muchos hombres. Mirá el cuchillo. Dale, dale. Se va a gastar todo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es todo? Esto en un negocio. Esta sandía y debe valer arriba de mil pesos. Mirá. No, no, no. Llora. Pero de esta condición no conseguí. No, no, no. Mirá. Está sacado de chacra y... Comerle decente que cae. Muy rico, loco. Mirá. La jocera de Brasategui. ¿Hincha de naranja? ¿Hincha de naranja? ¿Hincha de naranja? ¿Hincha de naranja? Esto me encanta de las estaciones de servicio. En todos los lugares vas a encontrar pan de queso, chipá. Qué lindo el chipá, ¿no? Sí, me encanta el chipá. Y tengo muchas ganas de probar el de acá, además. ¿San Martín? ¿Habrá comido chipá una vez? Es que esto ya lo comimos, muy rico. ¿Vos qué decís? San Martín sí, amigo, correntino, campeón. Comía de los mejores, ¿no? ¿Cómo hablaría San Martín? Yo creo que habla así, como... ¿Correntino moderno o había un correntino más antiguo? Un poquito más formal, pero... ¿Le mandan a chipá? Bien piola. Bien piola. Bueno, paramos para comer, miren. Cafecito, chipá, los muchachos... Yo siento que me tiene un error. Que le dije acá, al de la Yel, le dije... ¿Me das un pan de queso? El chabón me mira y me dice... Eso no es un pan de queso. Es un chipá, igual lo suma un chipá. Se enojó, sí. Bueno, antes de continuar para el gaucho, estamos en la mitad, en plena ruta. ¿Cuál es la ruta de esta, el número? 12. La ruta 12, que nos lleva a Mercedes. No, no nos lleva a Mercedes, nos lleva a la otra ruta que raga para Mercedes. Quiero recomendarles al más listo del barrio. Vino pomelo y en este caso vino con naranja en un latita, listo para tomar y bien frío. Rojo más, el más listo del barrio. El que te deja, te hace sentir como en la esquina. Bueno, como el público se renueva, Telman, definime el gauchito Gil. Así la gente que quizás es la primera vez que ve un video así, lo entiende. Y es un santo popular, viene gente de también los estratos más populares, pero viene gente de todas las edades, gente humilde, trabajadora, es fiesta, familia. Muy conurbano, no, es un santo muy conurbano. Y viene gente del conurbano, ha venido gente de Quilmes, de todos lados que nos ha dicho. De todo el país, pero en el conurbano está muy presente, hay muchas esquinas. Viene, como mucha gente viene, mucha gente humilde viene, hay muchos de estos paradores. Ven que allá, allá hay micros y bueno, la gente se queda en carpa, se queda en los autos y hay mucho de eso, baño, servicio para pegarse una ducha. Miren acá, hasta bomberos, allá como que está súper organizado esta vez. Todo bien, todo bien. Miren, qué particular su carpa, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué están tomando? Un poquito de la ceosa. Bien, ¿de dónde son ustedes? De Formosa. De Formosa. ¿Y se quedan hasta mañana? Hasta mañana, sí. ¿Hasta qué hora más o menos? Hasta las 8 más o menos de la mañana. ¿Y dónde duermen ustedes? En la carpa. En la carpa, pero mientras tanto miren dónde están tomando abajo de un remueble que un camión. Hermoso. Bueno, miren el asado que están haciendo acá. Qué pinta que tiene esto, che. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Jandro. Víctor, devoto de Gaucho. Sí. Porque soy Gaucho, ¿no? Sí, ¿de dónde sos vos? De Tirol. ¿Dónde queda eso? De Resistencia, al Chaco. Mucha gente de Chaco viene, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá qué pinta. ¿Y esto para qué? ¿Para cuántas personas comen acá? Sí. Lo que venga luego, vamos a ver. Mirá la bombacha de campo, todo. Bueno, llegamos al santuario, miren. Quedó todo vaciado de la otra vuelta que... Bueno, sacaron a toda la organización que había. Y bueno, ahora hay que hacer toda esta fila. Pero está atado con vallas, todo. Bueno, acá está un amigo de Tigre. ¿Tu nombre? El turco de Maquinita Sabio. El Maquinita Sabio. No lo conozco todavía. De una, de una. Che, ¿hace mucho bien, en muchos años? Yo soy creyente del gaucho de chico. Siempre lo repetí, pero hace nueve años que vengo a seguir. Llegamos el 5, el primer colectivo fuimos nosotros. Con la gente del barrio y... No había nadie, recién se estaba armando todo. Vinimos, hicimos lo que teníamos que hacer y... Como se dice, un estilo de vida. La inspiración que a mí me da todos los días salir a caminar a la calle. Yo cada vez que salgo, así sea, a trabajar o a caminar o a comprar pan en la primera vez que me levanto, voy a ir con el gaucho. Buen día, gaucho. Y ahí arranca mi día. Cuando me voy a acostar, buenas noches. Y ahí arranca mi día. No, miren, esto está como una lona muy buena en la que le muestran todos los agradecimientos. Miren lo que hay. Auto, auto, máquina para laburar. Es todo. Estas cosas me encantan. Por lo favor he recibido a un pibe que es nadador. Bueno, todo. Todo acá. En esta casaca de Ayala. Le trajo la de campeón de América. Y acá esta es... Campeón de River. Bueno, sin fin. Le traigo un par de cosas, pero entre ellas... Al gaucho le traigo... Este... Este... Colegante, el Vip de... De Argentina, Polonia. Un lujo y un par de cositas más de todo el año. Que no voy a mostrar todo, pero son lindas cosas. Por agradecimiento. Así que... Llegamos. Gracias por el regalo, papá. Regalito para Maurito. Gauchito Antonio Fink. 8 de enero. Grande, hermano. Muchas gracias. Muy amable. Como lo ves gente. Miren lo que me regalaron. Sombrero del gaucho. Qué besos que se dan acá, eh. Oh, rico. Miren este gauchito. El cupido del gaucho soy yo. Y bueno amigos, fin de la aventura correntina. Seguramente vamos a meter uno o que otro video acá, no sé si en Corrientes, en Chaco. Pero de verdad siempre que se ven acá se la pasa muy bien. Y sobre todo esto de la aventura, ¿no? Porque uno viene y le promete, en mi caso no es una creencia mía, que me gusta, que es una tradición para mí. Pero más allá de eso, la aventura de poder emprender un viaje por un motivo sano, ¿no? Que es pedir que tengamos buena salud, que la familia esté bien, lo que la mayoría de las personas quieren tener trabajo y demás. Y algo que me gusta de este viaje es que cada vez que vos parás en un lugar, la gente de la ruta, de los negocios, te dice, eh, mandale un saludo al gaucho, como si fuera un amigo. O sea, mandale un saludo, que no es un santo que está ahí arriba inmaculado, sino que es un amigo más. Y eso es un poco toda la magia de esta aventura. Es como una aventura de gente humilde de barrio y muchos amigos. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Mago Anel Barracín y espero que tengan un gran, gran 2023. Va a haber un montón de videos nuevos y gracias por bancar siempre. Les mando un abrazo grande.